Bueno, un chino en rojo. ¡Uy, la moto! ¡Ahhh! ¡Chau! ¿Es el final de Hijo de Tigre? ¿Otra vez buscado por la policía? ¿Qué pasó con mi amigo Hijo de Tigre? ¿Quién lo anda buscando? ¿A quién le hizo mal? A ver, atención. Los únicos propósitos de este video son entretener a cerradir o ofender al espectador. Contiene chistes malos, humor negros, arcazos, muchachos... ¿Qué pasa? Nada de esto es real. Sí, todos los participantes del video son a estos pagos. El que se ofende, pierde. Bienvenidos a observaciones diarias. Hola, maestro. En las que no va a haber malas palabras, no va a haber... ¡Vamoooos! Bueno, ya dije una mala palabra. Pero también es bastante difícil que no haya pelotudo cuando el personaje principal es un pelotudo órbaro con una cámara en el casco. ¡Ay, cuántos años que hace esas cosas de motoblog y recién se da cuenta que es un pelotudo tardó, eh! Así que la parte de que no haya pelotudo se la debo, porque ya hay uno. ¿Qué? ¿What the fuck is this? V8. Tremendo, boludo. Diminuto ese auto. Y decía que era un V8. ¡V8! No tengo ni idea de qué auto será, pero seguramente ustedes saben y me van a decir... ¡Es un bebé! Creo que está un poco desnucado el bebé. Un alfa-lomeo. Que lleva la persona... Ah, es un casco suelto. Pensé que era la cabeza del bebé que iba así, dije... El loco se cayó de la bici con el bebé atrás y ni se fijó si el nene estaba bien, viste. ¿Qué han construido que soy? Dije, nene, cuando el casco es rosa. ¡No, guarda! ¡Globo! Pasan rojo, total. ¿Quién carajo te va a hacer una vuelta, no? Cheque de la vida de bici bandido. ¿Alguno me sabe responder eso? ¡No, guarda! ¡No, guarda! ¡No, guarda! ¡Una lucecita de giro no te cuenta nada! ¡No, guarda! ¡No, guarda! ¡No, guarda! ¿Qué hace? ¡Homens! No sé bien qué auto es, pero voy a hacer el chiste más obvio de todos. ¡Es el auto de Initial D! ¡Amo! ¡Gervi! ¡Hola, hi, wey! ¡Ah, no, guarda! Esa era de Cars. ¿Manejás el auto del año? Yo manejo el auto del siglo. Sí, del siglo pasado, culiao. Nada, mentira, muy faceroso. ¡Qué! ¡Uh, peligro! ¡Ah, Rogelio Funes Mori! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué tarde! ¡Ah, tiene el carné de discapacidad! ¡Ya entendí, ya está! ¡Debe ser daltónico y se confundió los colores del semáforo! Bueno, pobre tipo, la verdad. ¡Ja, ja! No hace falta ser un experto para saber que ese es doblemente pelotudo. ¿Por qué? ¡Qué guerra hay entre los bikers y los motoqueros, eh! También hay mucha guerra entre los motoqueros y los tacheros. Y los motoqueros y los que andan en moni. Y los motoqueros y los autos. Bueno, los motoqueros están en contra de todo, al fin de la... ¿Qué es esto, boludo? ¡No! ¿Cómo se va a parar ahí? Aparte, ¿para qué frenaron los boludos estos en la banquina teniendo la dárcena de detención a 200 metros más adelante? ¿Qué? ¡No! ¿Y amión? ¡No, chabón! ¡El camión ese! Flor de volcada se habrá pegado porque para terminar así... ¡No, peligro! ¡No! ¿Qué hacés este? Hoy es el día de los motociclistas, pelotudo. ¡Porque me siento re empoderado! Tenía un pitito dibujado en el parabrisas Soy un tarado, como me voy a reír de eso Ya está grande, hijo Mira a la derecha para acceder a la rampa en dirección a la puerta ¿Puedo despliegar para qué? ¡Sí! ¡Pero dale! ¡Pero dale, boluda! ¿Qué haces? Guiño ¡No, no! ¿Qué? ¿Pero qué tipo imbécil? El de la moto... No, no, es un estúpido ¿Cómo se va a mandar por la derecha del camión Cuando el camión pone el guiño para doblar a la derecha Después adelanta a la camioneta y le dobla adelante a la camioneta No, no, hijo de tigre Pará, se veía amistoso el policía ese ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Creo que no te vi la patente ¡Ay, qué boludo! Tengo miedo en este momento Todo el chasis, todo, de cero Tengo hecho ya la solicitud del duplicado de patente Porque esta se me partió y la remache como pude Y me falta nomás... ¿Está linda? Ah, era para tirarle chiche nomás que lo frenaron Sí, pero es un imán de policía Porque de frente parece que no tiene espejo, viste Claro, el tema es ese No se te ven Claro, no, igual yo tengo todo Entonces estoy acostumbrado a que me paren Esa es la realidad Ponen unos espejos normales Y una patente normal y no te paran más La 360 Y la pongo acá Parece que voy con una tonfa, viste Pero... El tema es que se me partió Está espectacular ¿Debe tener Jesús? Sí No, no me busqué, por favor No me quemé Por favor Tengo los pies Jue tigre Vamos para atrás, ¿por qué me detienes? Ahí está, ahí está ¿Por qué no puso ese título? Opa, mirá la Chevy Serie 2 El del Celta es un boludo Mirá cómo aceleró para no querer dejar pasar al del Voyage ¿Cómo? Un twister Un twister Gracias Frenar acá arriba me da un miedo No, ni en pedo freno ahí Que justo me llamen por teléfono y se me caiga el celular ¿Te imaginas? Ok, se me desatornille la cámara esta y se caiga Nuevo miedo desbloqueado La puta No, pues qué pasó No Mi culo automáticamente se lubricó porque dije Acá me rompen el orce It was at this moment that he knew He fucked up Lo que van a pasar en tu puta vida Obvio Amigo, un imán de policía Nos vemos, suerte Te digo que con la paja que tengo de manejar Si este tenía puesta una rampita Estaba andando hacia algo Me subí ahí Que me lleve nomás Ah, bueno Tranca Estaba para que me reciclen enterito Guau, alta nave Me gustan los autos así No sé nada de autos Pero esos así me encantan ¿Qué onda hoy? ¿Es el día de ver Fiat 1500? ¿Qué hace este taradicto? Tiene la senda peatonal La 10 metros más para allá Cruza por el medio Está el pedo la senda peatonal La extorsión de Guillermo Franchella Es como Adam Sandler Pero argentino, ¿no? Guillermo Franchella Ojo, lo que vas a decir Porque yo lo amo a Franchella, flaco ¿Se da cuenta que cada vez que voy a decir A una boluda Cruza una bici en rojo? Bueno Bueno, un chino en rojo Uy, la moto Uy, la moto No, es un montón Los reflejos del Chinardo Sacó la pata Bueno, medio en rojo Bueno, un chino en rojo Uy, la moto No, mirá No, chabón No, mirá El de Initial D, boludo Como zafó el Chinardo Casi se lo llevan Casi lo pasaron a lata de atún Ya te va a enganchar el bici bandido Asesino Un boludo frenado Nada más Usaste la bicicenda No Me parece que acaba de chocar a todo el mundo Con razón se fue a fondo por el Metrobús Qué nave, el R1M Por Dios Qué cosa hermosa Señora, ¿dónde va? El semáforo está en verde ¿Semáforo? No Ni en pedo No, no No hay problema Ay, mi culo No, el perro No, en cualquiera está esta No Dale, señor No, igual el perro ya está fuera de peligro Era lo único que me importaba Perdón No Toretto ¡Señora! Se identifica como una ambulancia también Porque cruza cuando no corresponde ¿Con cuál se quedan? ¿Con el Golf nuevo? ¿O con el Golf viejito? Estéticamente hablando No me refiero a prestaciones Mas creo que es un Golf viejito Esto no estoy muy al tanto de auto ¿Y yo? No tengo ni idea El viejito Japoneses Ah, lo re hacía enojar ¿Viste? Auto nacional Un fin chocado Mirá, un fin chocado Amigo, ahora es culpa del que tire Yo también me fijo Si los fin están chocados Y es verdad La mayoría ¿Por qué será? Buen video Hijo de este Extrañamos No, mentira La verdad que no Pero buen video Yo también me fijo de mi rex Sharing this cambo Fuck that shit mine I always been good at the match Told her that she can be six I'll be nine In other words I'm in her back Leaving the crib with a whole new design And she be calling on my line She go clocking that work I can fuck with her face No snake and no surf I be stacking my weight Wait in my weight Gracias.